Piedmore, sacará a Piedmore, señoras y señores, sexto, arranca en la cancha de la Universidad Católica. En esta oportunidad con García, buscando el espacio necesario. Este es Valencia, larga está la pelota, llega la primera, llega la primera con cuello, está... ¡Gol! ¡Gol! Punto y gol, punto y gol, sí señor, llega la primera. Jean Paul Cuello, marca la primera acá en la cancha de la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil. Ya se lo dice, Santiago de Guayaquil, va Dávila, va Dávila nuevamente. La individual se equivoca en la descarga, atento, sigue, continúa Morán, pega el arco, una de más, está... ¡Gol! 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 Y lo agradece, sí señor, lo agradece. Sí señor, llega el empate de Pietmo, respuesta oportuna en el momento indicado. Atentos, Villarreal. El centro está con Villarreal, Valencia, cuidado, doble cabezazo. ¡Está el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, niña esperado señores! Está la segunda, increíble, por parte de Punto Gol, doble cabezazo. Y está el hombre que marca la diferencia, es Valencia. Llega a la segunda y esto está a favor de Punto Gol. Hasta lo último, estuvo con posibilidades permanentes, estuvo con posibilidades permanentes para anotar.